Hola Clan Poderoso, aquí os traigo las ofertas de Lidl de hoy lunes 22 de julio. No he comprado mucha cosa, pero bueno, también os mandaré unos saludos al final del vídeo que ya toca. Lo primero que hemos comprado son unas natillas con galletas. Y las tenéis, van cuatro, o sea, tenemos una para cada uno, para el papa, para la mamá, para la nuna y para mí. Ahí no se las dejaremos probar, pero no hay para él. Bueno, para él hay otra cosita que ya veréis, a 69 céntimos. Los siguientes son estos garbanzos que ya están cocidos, aquí los podéis ver. Así que, si queréis calentarlos, si no los podéis poner en ensalada, que ahora en verano fresquitos os apetecen. A 49 céntimos. Están aquí. Después, hemos comprado dos botes de mayonesa. Porque hacemos allí oli y muchas salsas en verano. Y vuelan, que da gusto. Y estaban de oferta y digo, si es una cosa que ya normalmente uso, pues mejor, más baratita. A 59 céntimos cada bote. Y como os decía, hay una cosita también para Inu. Y es este bote de comida para perros, que pone con cipa en salsa. ¿Será que no es que va para perros? No sé. Se lo tenemos que preguntar a Inu. Entonces la coma. A 75 céntimos. Y de la compra ya estamos. Ahora vamos por los saludos. Un saludo para... Nico Gainer 12 Crochi, Ulcazeta, Albertosaurus, Esneja Sharma, El Hol de Jarim, Ideas Elizabeth, Sergio y Uriel Saldívar Bloch. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Adiós. Suscríbete y dale a la campanita. Dejadle al like. Comenta y comparte.